En mi vida ya nunca he sido feliz, las estrellas me iluminan al revés. Pues ya pienso que si no el día nacer, heredaba una traición y gran sofrir. Por eso quisiera, por ahogarme a mi hijo, para olvidar la traición de una mujer. Mientras vivas no infarán de beber, así que encuentren a iramiche de amor. ¡Cuál es el fin de la igualdad que va a hacer en el mundo al cobalto al que va a ser en el mundo al cobalto al que va a estar en el mundo al cobalto al que va a estar en el mundo al cobalto. No me vio esto, no me vio a enfrentar los rus Que alguien me quiere, no quiero que me guste al mundo Ayúdame los sufrimos y aquí como alguien se muere Si me he venido a ese mundo es más frío No puedo encontrar la pinta en los dedos Si me besan y me entregan su pedido Se me dejan para hacerme un infeliz Vivo tomando por qué te clavo es para los otros reyes Con los amor me puede ir a usar la muerte Y si el mar se convirtiera en amar viente Él me ahogará para no haré el amor de la chica Hoy escribiré en mi diario Que no hay para hacer el mundo Que no hay para hacer el mundo Vivir en mi vida y solitario Que nadie me quiere Cualquier pensamiento Cualquier asentor Cualquier asentor Que no hay para hacer el mundo